Hoy 28 de septiembre recordamos el nacimiento de Víctor Jara. Víctor Lidio Jara Martínez nació un 28 de septiembre de 1932 en Santiago de Chile. Falleció un 16 de septiembre de 1973. Fue un músico, cantautor y director de teatro chileno. Procedente de una familia campesina de Ñuble, Víctor Jara se convirtió en un referente internacional de la canción reivindicativa y de cantautor. Fue torturado y asesinado en el antiguo Estadio Chile por las fuerzas represivas de la dictadura de Pinochet, que derrocó al gobierno de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. A la edad de seis o siete años, Víctor Jara conoció a Patricia Cáceres y se vio obligado a acompañar en los trabajos del campo a su familia. La actividad de vocalista de su madre le produjo el primer contacto con la música. La mala relación con su padre provocó que Víctor se uniera más a su madre, quien se preocupó de la educación de los hijos, mandándolos a la escuela. Por consejo del padre Rodríguez, ingresa en el Seminario de la Orden de los Redentoristas en San Bernardo. Dos años después, en 1952, abandonaría el seminario al darse cuenta de su falta de vocación, del que recordaría positivamente el canto gregoriano y la parte de interpretación de la liturgia. Cuando sale del seminario, va a realizar el servicio militar. A los 21 años, entra en el coro de la Universidad de Chile y participa en el montaje de Carmina Burana, comenzando así su trabajo de investigación y recopilación folclórica. Tres años más tarde, forma parte de la compañía de mimos de Nois Bander, una compañía de teatro, y empieza a estudiar actuación y dirección en Escuela Teatro de la Universidad de Chile. A modo de anécdota, como no tenía dónde dormir, además de su permanente investigación, pernoctaba a inmediaciones de la escuela. Muestra el sacrificio que para él significó dedicar su vida al arte. En 1957, entra a formar parte del grupo de cantos y danzas folclóricas Cuncumen y conoce a Violeta Parra, quien lo anima a seguir cantando. En 1961, y como director artístico del grupo Cuncumen, viaja por Holanda, Francia, Unión Soviética, Checoslovaquia, Polonia, Rumania y Bulgaria. En 1961, compone su primera canción, Paloma Quiero Contarte. En 1970, participa en Berlín en la Conversación Internacional de Teatro y en Buenos Aires en el primer congreso de teatro latinoamericano. Se implica en la campaña electoral de la Unidad Popular y saca el disco Canto Libre.